Hola, soy Erundino Alonso, socio convencido de AEMS Ríos con Vida. Pertenezco a esta asociación por su trabajo incansable y absolutamente desinteresado por la defensa y por la protección de nuestros ríos y del medio acuático en general. El trabajo de Ríos con Vida se basa en la ciencia y en la legalidad, en contacto permanente con las administraciones públicas a las que reclamamos la aplicación del marco legal que protege y debe proteger nuestros ríos. Por eso creo que el trabajo de Ríos con Vida, que es nuestra asociación, es el más efectivo para la defensa de los ríos.